¿Cómo están? ¿Cómo llegan? Feliz domingo. Por aquí ha llovido mucho. Pero aquí estamos. Contenta, por lo menos yo que mañana es feriadito. Hola Patri, ¿cómo andan? Hoy nos podemos pegar un poquito más al vivo porque mañana no madrugamos. Así que nos podemos dar el gusto de trasnochar un poquito más y compartir un poco. Hoy vamos a hablar, no sé si le puedo poner a esto ya el título. Hoy vamos a hablar de cómo integrar el dolor. Así que bueno, qué bueno, qué bueno que ya seamos tantos. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan? ¿Yo vi por dónde están? Por acá fue vino. Pero hasta el mediodía tuvimos un día re lindo. Espectacular, para disfrutar. Tengo una muy buena noticia, por lo menos para mí. Vieron que todos los domingos arrancamos con el noticiero de Buenas Noticias. Y hoy no va a ser la excepción. Después de tanta cosa que pasó en la semana, que pasó de todo, por lo menos en el país, empezar a elevar un poco la vibración, sobre todo hoy que tenemos un tema intenso, compartiendo algunas buenas noticias. No estaría nada mal, no sé qué opinan. Empiezo yo, mientras van llegando los comentarios, que sabemos que tienen cierto delay. Yo soy muy contenta. También pueden ir contándome desde dónde se conectan. Pero, mientras voy arrancando con el noticiero de Buenas Noticias. Hola, Mari. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vino mi hermana a vernos. Hacía como un año que no venía para acá, para el campo. Así que los chicos están re contentos. Se quedó a dormir. Hicimos campeonato de tejo. Yo perdí, porque tengo el don de la mala puntería. Pero bueno, nos reímos mucho. Hola, Maru. Escribana. ¿Cómo estás? Qué bueno verte por aquí. Así que, bueno, nada, muy contenta por eso. Pasamos un domingo en familia. Hasta que después la lluvia nos metió un poco para adentro. Pero, nada, la hemos pasado muy bien. ¿Qué otras buenas noticias tenemos para contar, para compartir? Nos vemos el martes. Hola, Nico. ¿Cómo estás? No, Emi. Siempre me hago lío. Bueno, si para vos es una buena noticia, bien por eso. Nos vemos el martes. Ya falta poquito. Ya falta poquito. ¿Qué más? Nos leo. Si no, no arrancamos. Les voy recordando que el tema que tenemos para hoy es como integrar el dolor. Así que nos vamos a poner profundos. Vamos a calar hondo en esos corazoncitos. A ver qué herramientas podemos compartir con un tema tan sensible como el dolor. ¿Sí? Hola. Soy Mónica de Varela. Me encanta escucharte. Bueno, bienvenida, Moni. Quiero buenas noticias. Si no, no arrancamos. Basta de bajón. Basta de pesimismo. Que ya vamos a tener. Hoy va a ser un vivo emocionalmente fuerte, por lo menos. ¿Sí? Porque vamos a ver de lo que nos duele. Así que vamos. Quiero buenas noticias para arrancar este vivo. Porque ya de las otras, de las que vibran un poquito displacenteras, no están tan buenas. A ver, ¿qué más? Quiero que me cuenten cosas positivas que hayan pasado esta semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un espacio de metafísica. Entonces, ¿qué hacemos con la metafísica? Miramos más allá de la física, pero también aprendemos cuáles son las leyes que hacen que nosotros atraigamos lo que atraigamos a nuestra realidad, ¿no? Entonces, si nosotros podemos vibrar bien, ¿sí? Y poner el foco en las cosas que nos hicieron bien, hacemos que la mente esté posicionada en eso positivo que nos pasó en la semana y venga más de lo mismo. ¿Sí? Si nosotros nos la pasamos quejando por el dólar y esto, lo otro, los precios, sonamos. Otra buena noticia es que baje otro kilo. Así que estoy muy contenta. Ahí voy leyendo algunas buenas noticias que van llegando. Muy bien. Y también que vayamos entendiendo que la conciencia es como una luz, ¿sí? Que alumbra determinadas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿no? Si la energía sigue al pensamiento. Si yo estoy todo el tiempo pensando en lo que me falta o en lo que me fue mal, voy a traer más de lo mismo. Por eso, en estos videos, todos los domingos, nos tomamos los primeros cinco minutos para compartir buenas noticias. ¿Por qué? Y agradecerlas, por supuesto. Porque lo que se agradece, se multiplica. Lo que no, se pierde. Entonces, esta es una invitación, ¿sí? En que hagamos un reconto de la semana y podamos listar algunas cosas que nos hayan hecho bien al alma, al corazón. ¿Qué más tenemos por acá? Mi buena noticia, dice María Fernanda, es que estoy abrazando el dolor y sanando, sanando. Muy bien. Es por ahí. María dice, hoy hice una hermosa meditación. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Pude preparar y entregar un proyecto muy importante para mí. Muy bien, Moni. Bien ahí. Bueno. Mientras siguen llegando algunas noticias más, hoy vamos a hablar, ¿sí? De cómo integrar el dolor. ¿Sí? También vamos a arrancar. ¿Qué dice? Yo agé de peso. Un talla de pantalón. Muy bien, Mel. O sea que cuando nos veamos en el taller de caseros, vamos a estar hechas dos divas. Muy bien. Qué alegría, qué alegría. Vamos a hablar sobre el dolor. Vamos a hablar sobre la diferencia con el sufrimiento. Y vamos también a ver qué hacemos con lo que nos duele. ¿No? Estaba leyendo algunos comentarios, que los empiezo a buscar ahora mismo, de la cajita de preguntas que me dejaron por aquí. Y, por ejemplo, me decían... Uy, justo lo... Qué macana, porque puse el teléfono... Ay, puse el teléfono y la compu... Uno muy arribita del otro. Ahí. Así puedo leer también. Había gente que me preguntaba... Me decía que dónde le daría físicamente la vida, ¿no? Había personas que me tenían el estómago. O dónde tenían dolencias, ¿no? En la columna. Yo no me refería a ese tipo de dolor tan físico. Sino dónde nos duele la vida a nivel emocional, ¿no? Entonces había personas que me ponían en la pareja, en la relación con mi madre. A veces reflexionaba hoy un poco sobre el dolor y digo... Cuando yo pienso en el dolor, pienso en una instancia muy profunda del dolor, ¿no? En un duelo, en una pérdida. Cuando algo... A lo mejor ponemos mucho empeño, ¿no? En un proyecto, no sé, laboral. Me imagino una persona que, de repente, hace un gran esfuerzo para cumplir su sueño, para poner un negocio, para vivir de lo que le gusta, y eso, de repente, no funciona. Entonces, la vida nos duele. Ahí nos duele mucho. También la vida nos duele cuando alguien se va, ¿no? Como esa sensación de no tener explicación, cuando se rompe una pareja, cuando se disocia una familia. Entonces, cuando yo preguntaba dónde te duele la vida, apuntaba un poco ahí, ¿no? Entonces, nos pregunto a todos ahora, si tenemos ganas de reflexionar un ratito, desde ese lado, ¿dónde nos duele la vida? Y también pensaba en mis dolores, y digo, a veces siento que el dolor, y esto también lo explica la metafísica, es como la contracara del amor, ¿no? Y cuando yo empecé a reflexionar sobre esa idea, que no me acuerdo por dónde la leí, dije, tiene cierto sentido esto, porque, supongamos que yo ahora digo, hay un señor que está enfermo. Si uno registra cada célula de su cuerpo, no sé cuánto movimiento hay frente a una afirmación así. Pero si yo digo, alguien que vos amás está enfermo, o está gravemente enfermo, rápidamente mis células empiezan a vibrar con el dolor. Entonces, ¿qué cambia entre una afirmación y la otra? Que yo tal vez amo mucho a esa persona. Entonces, a veces pienso que nos duele porque amamos. Y esto también. Joan Garriga, en el libro del buen amor en la pareja, dice algo de que, algo así como que, quien ama, está dispuesto a correr cierto riesgo con respecto al dolor. Y a mí me parece que eso tiene sentido. Tiene sentido. Porque, porque amamos, nos duele. También pensaba en, por ejemplo, mis duelos personales, ¿no? Alguien por acá dice, nos duele desde las expectativas. Puede ser, porque uno puede tener una expectativa de que alguien viva más, por ejemplo, ¿no? Pero, si yo analizo los grandes dolores de mi vida, ¿no? Todos están teñidos como por la contracara del amor, ¿no? A veces pienso que uno de los dolores más grandes de mi vida fue el asesinato de mi papá a mis 11 años, ¿no? Entonces digo, ok, claro, es tan grande para mí que es un dolor que no digo que sea intacto, pero casi. En el duelar, ¿no? Hoy buscaba la palabra y no existe como tal en el, en la Real Academia Española. Entonces, pensaba en esto de duelar como llevar el dolor o avanzar con el dolor, ¿no? Yo no creo que el tiempo cubre las heridas, sino que el transitar los dolores más profundos nuestros hacen que sean más llevaderos, ¿no? El tiempo puede ayudar tal vez a cicatrizar, ¿no? La herida, pero la cicatriz queda siempre y la llevamos. Entonces, pensaba en esos dolores, ¿no? En esos que nos marcan muchísimo y cómo culturalmente no estamos muy acostumbrados a hablar del dolor. Es como que esas partes uno trata de guardarlas como en un cajoncito y como duelen no lo está abriendo a cada rato. Entonces, creo que cuando nosotros hacemos eso, que es que guardamos esos dolores tan profundos en un cajoncito, después pasan a ser un sufrimiento, ¿no? Entendemos al sufrimiento como a la intelectualización del dolor. Entonces, sufrimos toda una vida y es diferente a que nos duela toda la vida porque hay cosas que duelen, ¿sí? Y puede ser que tenga que ver con nuestras expectativas porque con nuestra expectativa o con el deseo en realidad de que las cosas sean diferentes. Buda decía que sufrimos porque tenemos la expectativa o el deseo de que las cosas sean diferentes. Sufrimos porque no podemos decirle que sí tan fácil a lo que la vida nos trae y a veces la vida nos trae cada cosa que es muy difícil decirle que sí, ¿no? O sea, desde el paradigma sistémico, ¿no? Desde las constelaciones familiares, desde una mirada integral de la persona o del ser humano, entendemos que la persona, nosotros como personas, nunca estamos solos, ¿sí? Somos parte de un sistema, un sistema que no solo nos posibilitó la vida, sino que también nos forma desde las condiciones que somos, ¿no? O sea, nos va llenando de condiciones el sistema y una condición me puede exacerbar para bien, ¿sí? O limitar. Entonces, nunca estamos solos, somos dentro de un sistema y traemos ese sistema con nosotros y cuando nos duelen las cosas, también nos duelen desde los ojos del sistema para con el sistema, hay tanto para mirar en esto, ¿no? Entonces digo, ¿cuántas expectativas tenemos de que las cosas sean diferentes? Y esa es una de las primeras causas o la principal causa del sufrimiento, que no podemos decirle que sí a lo que está pasando y decirle que sí a lo que está pasando porque desde que las constelaciones están, podemos decir, como en auge, ¿no? Esto de sí a todo tal como es, ¿no? Parece que fuera fácil y la verdad que no, no. Digo, ¿cómo decimos que sí a la muerte de un hijo? ¿Cómo decimos que sí a la muerte, a la pérdida de un ser querido? ¿Cómo decimos que sí a una separación de una pareja aún cuando amamos? ¿No? Porque habitualmente el que deja ya procesó, ¿no? Ya hizo el duelo, ya llega a la instancia de comunicárselo al otro de otra forma, está seguro de lo que quiere. De repente, cuando nosotros nos dicen yo estoy hasta acá y lo mejor que puedo darte es mi sinceridad y yo sigo amando a esa otra persona, ¿cómo decimos que sí a ese corte en la pareja? Entonces, lo primero que hay que aclarar es que decir que sí no es aceptar, sino que es asentir, ¿sí? Entonces, está bueno que hagamos una pausa en este momento en que uno nos está diciendo, yo me acuerdo cuando iba la psicóloga, ¿no? asesinan a mi papá a mis 11 años, a los 12 arrancó la psicóloga. Entonces, la psicóloga me decía, bueno, es que vos tenés que aceptar lo que pasó, ¿no? Había una parte mía que, de acuerdo, que necesitaba negarlo, ¿no? Entonces, muchas veces yo seguía hablando en presente, por ejemplo, de mi papá, ¿no? como si, un mecanismo de defensa, ¿no? Incluso en esto, cuando nos pasan cosas de tan niños, ¿no? No nos entra el dolor en el cuerpo, no tenemos las herramientas para procesarlo. Esto también explica cómo se comporta el trauma en nosotros, ¿no? Porque una persona que de repente fue abusada en su primera infancia, lo recuerda 10, 20, 30 años después, tal vez en el marco de una terapia donde se siente segura o seguro y contenido y ahora sí tiene los recursos para decir, bueno, recuerdo que me pasó esto y que estuvo bloqueado por mi mente inconsciente, por mi cerebro que hace un trabajo espectacular a través del sistema nervioso y dice, acá no pasó nada. Y congela ese sentimiento, ¿sí? Porque sabe que si nos metemos ahí en determinadas edades y sin recursos no podemos seguir. Entonces, podemos decir que el trauma siempre está al servicio de la supervivencia, de que continuemos, ¿no? Entonces, claro, vamos entrando en contacto con el dolor también a medida que podemos y que tenemos los recursos de niños no tenemos esos recursos, ¿sí? Entonces, el cerebro que dice, bueno, yo el quantum de energía que tengo para mantener que vivo es este. No sé, la manzanita que comiste al mediodía y la voy a usar para que sigas adelante y no para que te metas en ese recuerdo tan doloroso. cuando yo tengo el quantum de energía para hacerlo ese recuerdo a veces aflora, ¿no? Entonces, volviendo al tema a sentir, la psicóloga me decía vos tenés que aceptar y yo decía, señora, me está cargando, ¿no? O sea, es como, no puedo aceptar algo que me duela, yo sentía que me iban cortando un pedacito todos los días y que la señora me pedía que yo encima acepte esta propuesta que la vida me estaba trayendo sin que yo la elija porque para mí en esa época yo no elegía nada. Tenía 11 años, había matado a mi papá en un asalto de un día para el otro y la psicóloga me decía lo tenés que aceptar pero no me decía cómo, ¿no? Para mí fue alucinante hace unos 10 años atrás descubrir el término del asentir. Yo creo que es lo que me permitió ahondar en un duelo que tuve bloqueado por lo menos 20 años, ¿no? Entonces, el asentir es decir ok, esto está pasando aunque yo no esté de acuerdo esto es lo que es y esto es lo que hay para mí hoy me guste o no me guste mi realidad mi vida hoy se tiñe de este color y ahora está en mí ver qué hago con esto aunque no lo acepte aunque no me guste le doy un lugar. Entonces, esa sería la definición más cercana del asentimiento les digo sí a lo que es pero casi en el arte de dejar de negarlo de ningunearlo de meterlo en ese cajoncito que hablábamos antes de que esto no pasó no está o si entro acá no voy a poder salir ¿no? Sino decir bueno, está bien ¿no? Asiento mi realidad nadie dice qué hermosa la palabra sentir sí, yo desde que la descubrí la verdad es que me enamoré además sentía como cierta violencia en la palabra aceptar ¿vieron cuando uno hoy día se usa mucho en las páginas de internet ¿no? que uno se quiere descargar a algo o en el banco que se lea los términos y condiciones y después terminás poniendo acepto casi fastidiado y sin leerlo 18 páginas del pdf entonces yo sentía como que el aceptar tenía que ver con eso ¿no? como como que me querían encajar algo y yo no quería saber nada con esos servicios ¿no? por eso para mí realmente fue un antes y un después al descubrir la palabra asentir ¿no? entonces en esto del asentimiento en donde nos duele la vida lo primero que hay que decir es me duele ¿no? dejar de negarlo digo citando una vez más a Cardiún y en esto que a lo que resistes persiste cuanto más nos resistimos al dolor yo siento que eso tiene más fuerza en nosotros ¿no? vieron que a veces uno siente que pasan cosas en la vida que duelen tanto adentro tanto que uno necesitaría drenarlo yo creo que el duelo tiene que ver un poco con eso con decir este dolor que hoy habita todas y cada una de mis células necesita salir y a veces pienso que cuando no podemos estrangulamos una manguerita ¿no? y empieza a generarse presión como cuando nos aguantamos las ganas de llorar este ejercicio que creo que hacíamos el lunes yo ponía por las historias digo ¿qué pasa cuando nos aguantamos las ganas de llorar? ¿qué les pasa a ustedes? ¿sí? se cierra el pecho se asustó en la garganta después viene otra persona vos te lo vas aguantando todo el día las ganas de llorar y viene alguien que dice ¿tú estás bien? sale y sale con una fuerza atroz entonces yo siento que cuando nos duele tanto algo hay una necesidad de que eso se drene salga a través de determinados circuitos y que cuando no podemos hacerlo ¿sí? se estrangula como si fuera una manguerita o por lo menos yo lo siento así en mi cuerpo ¿sí? que después va a querer salir con muchísima más fuerza y casi de forma retroactiva ¿no? entonces digo eso me parece también como que tiene que ver con el sufrimiento como ese dolor intenta drenar gotita por gotita y en vez de ir haciéndolo en un flujo un poco más fluido lo hace de a una gotita pero es de por vida ¿sí? y nosotros nos quedamos en eso entonces me parece que cuando uno se pregunta cómo integrar el dolor no está diciendo cómo hacer que desaparezca sino que es parte de la vida es parte del amor también nos duele muchas veces la pareja nos duelen aspectos de las otras personas de amigos de convivientes de hijos pero nos duelen porque amamos entonces digo a veces parece que queremos como anestesiar el dolor y nos olvidamos que como enseña en muchos aspectos la metafísica es la contracara del dolor cuando uno estudia los chakras en el 4 el 1 y estudia el chakra cardíaco sabemos que este chakra el del corazón se exponencia en su energía se limpia a través del amor un amor incondicional que yo creo que no lo conocemos incluso cuando hablamos de la maternidad o la paternidad que decimos no un hijo es una buena incondicional yo tengo mis reservas cerca de eso porque llego cuán incondicional realmente amamos a los chicos cuando tenemos expectativas sobre ellos cuando queremos que sean felices cuando incluso queremos lo mejor para ellos y no quiere decir que cuando eso no suceda no los vamos a amar pero nos es más fácil amarnos muchas veces cuando cumplen con esas expectativas entonces en el chakra del corazón sabemos que lo exponencia el amor y lo que lo debilita es el dolor entonces parece en la contracara de una misma moneda a veces pienso en las pérdidas los duelos cuando alguien fallece entonces digo hoy pensaba en este vivo y digo claro parece que nosotros amamos mucho a la persona y cuando eso se termina en una relación o la persona se va o lo que sea que pase en ese vínculo o en esa relación luego viene el dolor ¿no? y lo pensaba en la diferencia cuando se nos va al revés cuando yo hago mucho sacrificio para obtener algo y después tengo la recompensa y parece que es más fácil pero yo pensaba claro que es difícil cuando amamos primero nos llenamos del regocijo del otro ¿no? de lo lindo que se produce entre dos personas y después esa persona se va diferente sería ¿no? por ejemplo los dolores del parto ¿no? todas las que tuvimos tal vez dolores en el parto o sea a mí no me dieron anestesia pero porque no sé o sea acá que está en modo ahorro ¿no? porque yo no la haya pedido ni siquiera me preguntaron digamos sino que no me la dieron entonces tuve los dos partos naturales pero porque no me ofrecieron nada entonces inmediatamente el dolor que uno sintió desde el cuerpo realmente abriéndose en dos ver la cara del bebé hace que que ese amor solape todo el resto ¿no? es como decir sí, valió la pena todo y ahora llevo este dolor en la cicatrización con lo más lindo que tengo el problema es cuando lo más lindo que tengo en el ámbito que sea se va y ese dolor que viene después es mucho más difícil de llevar que el primero ¿no? que parece que la recompensa nos ayuda a llevarlo también pensaba en duelos en pérdidas ¿cómo nos ayuda el sistema de creencias a llevarlo? ¿no? digo no es lo mismo un duelo en India donde es un traspaso del plano donde se celebra de blanco donde es un proceso ascensión a tal vez en donde estamos nosotros ¿no? en Latinoamérica donde la muerte se tiñe de negro en donde no te voy a ver más en donde hay tanta cosa que no acompaña desde la creencia que el duelo sea más llevadero ¿sí? entonces a mí me parece que el primer punto la primera respuesta cuando hablamos de cómo integrar el dolor tiene que ser llevándolo y llevándolo no hablamos de que sea placentero hablamos de darle ¿sí? un espacio o en México dice alguien muy bien vamos ampliando bienvenida claro en México ellos lo viven diferente ¿sí? quien ve coco se da cuenta culturalmente es diferente yo he formado una idea de de la vida como algo tan corto ¿no? cuando uno habla siempre viene a ver hagamos este ejercicio juntos ¿sí? escribamos antónimos de muerte ¿sí? escribamos antónimos de muerte después abondo un poco más en esta idea pero pensemos un poco ¿cuál es el antónimo de la palabra muerte? esta cosa tiene delay para hacer este tipo de cosas interactivos pero vamos a ir esperando ¿sí? piensen ¿cuál es el antónimo de la palabra muerte? y mientras seguimos charnando un poco más ¿sí? así porque tarda mucho los comentarios en llegar no sé por qué entonces digo cuando uno empieza a mirar ¿no? la la vida ¿no? como una línea de tiempo pareciera que la muerte es como el fin ¿no? no sabemos a ciencia cierta que hay después ¿no? pero miren acá por ejemplo Maido Anto Mel todo el mundo primero puso vida luego me han escuchado en talleres también decir que en realidad el antónimo es el nacimiento de la pared el antónimo es el nacimiento no es la vida entonces a mí me viene muy seguido la frase bíblica esta y la vida eterna ¿no? la vida eterna la vida es eterna lo que nosotros estamos ¿sí? es en un ciclo de nacimientos y muertes casi como un vestirnos un cambiar la ropa pero en la línea si nosotros tomamos a mí me gusta por lo menos pensarlo así si nosotros tomamos a la vida como una línea de tiempo la vida es eterna y hay nacimientos y muertes nacimientos y muertes por lo menos para los que creemos en la reencarnación ¿sí? entonces digo en la vida este pequeño recreo ¿sí? es un momento es un momento ¿sí? entonces a veces también pienso por ejemplo en esto que a mí me marcó tanto ¿no? la muerte de mi padre a mis 11 años así repentinamente después digo hace 17 18 que estamos casados con Pablo con mi esposo mi hijo más grande tiene 10 a mí me parece que fue ayer está pasando tan rápido esto tan rápido ¿no? entonces digo pasado mañana porque ¿no? si uno no vive así también ya estoy más cerca ya estoy estamos todos ¿sí? los filósofos han hundado mucho sobre estas ideas ¿no? creo que era Epicteto que decía no me acuerdo los nombres de los filósofos pero había uno que decía ¿para qué preocuparse por la muerte? si cuando estemos en la muerte ya la vamos a conocer y ahora que estamos en la vida ¿para qué nos vamos a preocupar si todavía nos falta para conocerla ¿no? una cosa así entonces digo a mí se me está pasando tan rápido esto que empecé a decirle a la muerte bueno mira el tiempo que me falte para llegar a vos y reencontrarme con mi padre o con estas personas que se me han ido pronto mi abuelo grandes pérdidas que tiene uno mi abuela bueno lo disfruto en nombre de ellos ¿no? hay una mirada de las constelaciones familiares en donde John Garriga describe la muerte como una gran madre ¿no? que tiene lugar para todos que nos acoge a todos que deja que sus hijos también vayan hagan sus experiencias y luego el retorno a casa a ese primer hogar de su mano sea un poco más apacible ¿no? es como un destino obligado que tenemos creo que es lo único seguro que sabemos de nosotros mismos entonces digo cuando uno pierde una persona lo primero que quiere hacer es ir con esa persona ¿no? trasgredir ese límite y decir y yo me iría con esa persona lo vemos en todos los talleres de constelaciones ¿no? representantes mirando el piso gente queriendo ir a esos movimientos hacia esos lugares pero después vemos que no es nuestro tiempo entonces a mí a veces me da más fuerza transitar la vida sabiendo que es un destino obligado que ya voy a ir que en este círculo ¿no? de nacimientos y muertes la vida realmente es eterna y el todo porque todos vamos al todo nos va a reunir en algún momento y esto se me viene pasando tan rápido que lo que hago para pasarla mejor es ir llevando ese dolor como puedo pero sí lo que también pasé por el cuerpo es que cuando lo quise silenciarme fue muy mal ¿no? yo soy la mayor de tres hermanos por parte de madre y padre entonces claro cuando pasó lo que pasó en mi casa yo me sentí muy mal ¿no? veía todo el mundo devastado y decía si yo me sumo a esto no colaboro entonces tuve la extraña idea de querer ayudar mostrándome fuerte o tal vez ocultando mis emociones mis sensaciones ¿no? entonces cuando toda mi familia se empezó a levantar un poco más yo en ese momento tenía once después ya cuando vi que las cosas estaban un poco mejor que las caras iban cambiando las vidas se iban rehaciendo yo tenía dieciséis y una persona muy cercana a mi familia me dijo ¿y ahora lloras vos que estamos todos bien? claro me entendí muchos años después como diciendo bueno me di el permiso ahora pero qué mal que no llore con ustedes ¿no? eso hubiera hecho que en vez de sufrir tanto aonde en ese dolor tan profundo que nos exige el duelo ¿no? y que haya sido más llevadero que Walsh me presentó hace mucho por lo menos yo estudié cuando estudié constelaciones la coreografía del duelo ¿no? en donde era un gráfico en donde la vida venía normal sucedía un evento se profundizaba muchísimo el dolor y luego de mucho tiempo si ese duelo nos permitía llegar al fondo la vida ¿no? de a poquito íbamos saliendo y la vida medianamente con ese dolor integrado continuaba pero claro en el mismo gráfico en esa B corta si yo no transitaba bien el duelo y no permitía realmente encontrarme cara a cara con el dolor me quedaba en un look de sufrimiento y no salía la persona de ahí entonces esto es lo que vemos en personas que hace 30 años que están sufriendo por un divorcio porque han sido dejadas porque se han separado porque ha fallecido alguien y no es un juicio de valor es que tampoco nos enseñan de esto en el colegio nos enseñan idioma nos enseñan plástica nos enseñan música pero no nos enseñan la gestión de nuestras emociones entonces digo si vamos a un ejemplo cotidiano me pasa algo en la vida y yo tengo la posibilidad de en ese momento llorar un momento son duelos congelados tal cual ahí tenemos una tanatóloga en vivo entonces sí tenemos que volver a repetir ese vivo u otro porque mira todo lo que hay para charlar pero digo si a mí me duele algo porque me golpeo una rodilla limpiando y lloro un poco eso alivia pero si yo me lo aguanto algo en mí crece muy profundo porque está buscando salir entonces necesitamos acompañarnos en la gestión de esas emociones y incluso poder decir cómo estás dolida me duele extraño a una persona ¿sí? ¿por qué decimos estoy bien regia excelente bien vos cuando por dentro estamos quebrados entonces a lo mejor caen un par de lágrimas luego las secamos y seguimos porque la vida continúa y esto no quiere decir que lo hayamos superado sino que lo vamos llevando día a día como podemos como podemos entonces cuando hablamos de integrar el dolor hablamos de poder decir sí me duele aunque me encantaría que no me duela pero me está doliendo es el primer paso en vez de negarlo de guardarlo en un cajón de como hice yo ¿no? querer hacérmela fuerte pensando que podía hacerlo para dar una mano incluso olvidándose de uno mismo ¿no? yo no puedo conectar con el sentir no puedo llorar yo conocí muchas personas que no podían llorar y está bien no es que yo tenga que llorar el no sentir muchas veces también es un efecto del trauma recordamos que lo que dije al principio del vivo ¿no? el trauma asociando todo nuestro sistema nervioso diciendo no te metas ahí porque es un montón entonces muchas veces uno ve una persona y la cataloga es fría y en realidad la persona lo que está como decía Nancy es congelada y ese es uno de los efectos del trauma es decir seguí pero cuando yo empiezo con pequeñas cosas a dar espacio porque lo que necesita un duelo o un dolor es espacio es vacío es espacio para manifestarse adentro ¿sí? pero yo lo quiero todo el tiempo colapsar necesitamos sacarlo y si nosotros lo vamos haciendo sin forzar y a medida que lo necesitamos es mucho más llevadero porque el propio cuerpo también llega un momento que dice ya está podemos volver a caminar despacio llevando este dolor ¿no? fíjense que antes las personas estaban obligadas a estar de negro ¿no? se enviudaban no sé más de un año no podían reírse ¿no? no era real uno no está llorando a las 24 horas o sí al principio pero luego empiezan a aparecer atisbos de la vida también que nos convocan para seguir entonces si nosotros no forzamos las situaciones el dolor solo nos va mostrando el camino incluso si lo vamos sintiendo en el cuerpo de cómo necesita expresarse y salir ¿no? claro acá Mónica dice algo que es lo que estamos proponiendo dice uno siempre piensa en sacar el dolor pero tiene que poder llevarlo tendría que poder llevarlo claro por eso el título del vivo era cómo integrar el dolor hay que llevarlo uno no se lo puede sacar yo creo que hay dolores tan nodales en la vida de uno que no los podemos extirpar hay cosas que duelen de por vida y asumirlo para mí ya es un gran avance ¿no? dice yo puse una vela el día que mataron a papá y todo el tiempo hablaba de él como si estuviéramos conectados me temblaban las manos no sé qué puedo decir con respecto a eso cuando murió mi abuela en 2011 no me dejaban prender la tele claro claro era en 2001 claro era como como mal ¿no? como mal visto después yo pienso a mí de muerta que me gustaría que los que quedan ¿no? mis hijos vivan y vivan bien en mi nombre ¿no? ese material genético que salió de mí también en un porcentaje sea feliz viva y honren mi existencia siendo felices a su modo ¿no? entonces también después cuando me veo viva vistas por mis muertos ¿no? como lo expresa la película Coco también digo ¿cuánto honro yo a mis muertos apocándome? ¿no? pero también registro que mis muertos muchas veces me duelen entonces digo bueno o no solo los muertos ¿no? como hablamos recién una separación lo que digo la frustración de haber hecho un proyecto de haberle puesto todo el empeño y que eso no haya salido yo tengo derecho a que esto me duela ¿sí? pero mi vida sigue este continuum que decíamos antes sigue y yo de alguna forma esto lo tengo que llevar y forma parte del dolor cuanto yo más lo quiero extirpar más fuerte intenta hacerse presente en mí porque lógicamente duele ¿sí? Mavi dice y antes nos decían no llores digo esto pasa mucho el chiquito se cae se raspó la rodilla bueno ya está no llores no sigue este es el momento para llorar se acaba de dar una hostia bárbara contra el piso entonces le duele entonces censuramos el dolor y también me pregunto como acompañantes del dolor ¿no? nosotros somos los que no nos bancamos una persona a llorar llora llora tranquilo acá estoy ¿qué necesitas? que me acerque que te hable que no te hable ¿por qué intentamos distraer a una persona del dolor? necesitas que te abrace querés que esté querés que me vaya querés que esté afuera y si necesitas algo me llamás querés que solo esté al lado tuyo en silencio pero bueno no aprendimos de esas cosas tampoco y son difíciles también ¿no? empatizamos ¿no? Echartol habla del cuerpo del dolor de cómo a veces uno entra a un ambiente donde la gente está transitando dolores intensos y uno tal vez que no tiene parte o que no está tan implicado en esa situación se le termina cayendo una lágrima y uno dice bueno yo vine a este velorio que yo por compromiso y termino ahí afectado digo esto pasa se llama el cuerpo del dolor ¿no? cuando hay mucha gente vibrando en dolor ese dolor también nos traspasa como sistema y llega digo el dolor de los traumas colectivos cosas que se están estudiando hace relativamente pocas décadas digo como personas que venimos después estamos asociados incluso a grandes dolores como todavía pueden quedar en la Europa la posguerra si bueno ni hablar pero si no podemos con los de ahora si no podemos llevarlos entonces si me parece como vuelvo a esto el título de este vivo era cómo integrar el dolor no era cómo sacármelo cómo extirparlo cómo donarlo cómo dejarlo en la cajita de la cano me meto qué más dicen por acá me dicen que no voy al cementerio que está en su ahí está el cuerpo el alma está conmigo yo pienso exactamente lo mismo y también respeto mucho las personas que tienen ¿no? esa ceremonia de dar un espacio físico qué sé yo y concreto los domingos a la mañana de ir a llorar a sus seres queridos está bien ¿no? no es cuestionable digamos cada uno lo hace a su forma ¿qué más tenemos? bueno ahora si me voy para abajo creo que ya leí todo es aprender a vivir con un hueco tal cual es ese vacío y que es necesario ¿sí? y también pienso no sé qué pensás vos Nancy te haría entrar en el vivo pero no sé cómo estarás estas horas también un poco renunciar a la idea de que la vida va a ser como antes renunciar a que a que puede ser de otra forma digo me duele y me duele y la persona no está y está bien que me duela digo ¿por qué debería no dolerme? insisto en esto ¿no? el amor como contra cara y como riesgo del amor ¿no? y también como proporcional a ese amor ¿no? el amor hacia un hijo el amor hacia un padre en otra escala ¿sí? a un gran amor ¿no? que hemos vivido cuantas cosas juntos entonces ese dolor también va a ser proporcional por eso cuando nosotros abrimos el corazón a transitar un buen amor también tenemos que saber que va a doler en algún momento y no es porque lo estemos esperando y ojalá que no pero si pasa es un buen camino empezar a dar espacio a ese dolor no hay otra forma ¿no? lo que me costó sobrellevar en el duelo es la ausencia sí también y digo ausencia desde qué lado ¿no? cuando yo observo ¿no? y en esto coincido que Nancy probablemente Nancy vaya a coincidir la ausencia del cuerpo somos mamíferos lógico necesitamos tocar abrazar besar volver a oler compartir físicamente pero insisto en nuestro sistema de creencias a mí no me cabe ninguna duda de que mi papá mi abuelo grandes amores ¿no? de mi vida de mi sistema están conmigo en otra forma que mis sentidos no puedan captarlo desde lo más primal y lo básico desde el tocar o leer los cinco sentidos básicos no quiere decir que yo desde mi percepción no pueda sentirlos de otra forma entonces sí hay una ausencia por supuesto y es notoria en la vida cotidiana pero eso también yo lo he ido transformando en estos 25 años ¿no? que camino sin mi papá físicamente al lado ¿no? pero he hecho también un trabajo que a mí me ayudó en lo personal y que no tiene por qué ser igual para todo el mundo pero lo comparto porque tal vez alguna persona sí empecé a dejar de buscarlo fuera para sentirlo dentro ¿no? decir bueno yo soy el 50% de sus células ¿no? esto cuando debatimos la película como la vida misma creo que se llamaba ¿no? cuando la mujer está muriendo el hijo se está despidiendo y ella le dice y cuando la vida nos ponga de rodillas vos te levantás y nos levantás a todos una frase que en mi corazón caló hondísimo ¿no? como decir claro seguimos vivos en los que vienen después porque estamos vivos gracias a los que vinieron antes y eso también es físico ¿no? y es biológico entonces bueno a mí acompañarme con ese tipo de creencias me ayudó mucho más ¿no? por acá Jessy dice mi amor falleció desde 2 años y mis hijos de 7 y 11 no manifiestan nada hablamos de su papá normalmente pero me preocupa también si en la adolescencia tendrá ese duelo obviamente acompañaré mira Jessy yo puedo decirte que como había pasado a esa edad y a mis hermanos todos más chicos sí como niños yo lo que observo pero esto es desde mi caso particular y lo que uno va aprendiendo también en las formaciones no tenemos la capacidad tampoco para ser los de niños ¿no? no sé si está desde el principio del vivo donde yo explicaba que el trauma congela esos aspectos porque son muchos en determinado momento entonces será cuestión de ir acompañando a esos niños de cerquita y cuando ellos muestren ¿no? esas posibilidades esas energías esos quantum de energía para ir digo que abran esa puertita ¿no? desde alguna manifestación nosotros podamos estar atentos para acompañarlos en lo que ellos precisen ni más ni menos ¿no? hoy si ellos se manifiestan así los acompañamos en eso ¿no? y obviamente algún especialista guiará mucho mejor pero digo yo haría eso en ese momento el niño no puede con todo eso ¿no? entonces en las distintas etapas de la vida donde vamos creciendo nos vamos desarrollando y también vamos adquiriendo mayores recursos emocionales energéticos sistémicos eso puede empezar a trabajarse ¿no? pero siempre está buenísimo que una ¿no? como mamá dé lugar también a su dolor digo la pregunta es ¿yo no? ¿cómo estoy llevando ese dolor? es permeable mis hijos lo pueden ver de vez en cuando por supuesto que nosotros no podríamos estar todo el día llorando delante de nuestros hijos porque ellos toman la fuerza de nosotros sobre todo en estas edades de niños tan pequeños pero no está mal si nos ven de vez en cuando entonces esto les muestra también a los niños un momento en donde mamá le duele y momentos donde mamá ese dolor lo lleva a otras actividades también y la vida sigue ¿no? entonces también vamos nosotros mostrándoles que nos duele y que la vida sigue ¿no? está bien que duele el alma y el corazón después de 31 años de matrimonio yo creo que hay cosas que duelen de por vida por lo menos yo lo asumí así yo lo asumí así yo no creo que una persona que haya muerto un hijo o una persona a mí me pasó esto fue el trauma de mi vida 11 años un día mi papá otro día no ¿qué pasó? asesinato en un asalto y esos dolores están y hay días que están como más a flor de piel y hay días que están más apacibles más integrados ¿no? llegó un momento donde pude hablar sin llorar antes no podía pero no quiere decir que no duela ¿sí? por eso me parece que es un poco falaz que algunos dolores se vayan sino que me parece más cercana la idea de poder decir los integro cuando digo integro es le doy un lugar en mi realidad actual nadie habló de que va a dejar de doler pero es verdad que cuando le damos un lugar empieza a mermar empieza a ser más llevadero ¿no? pero bueno yo hablo desde mi experiencia ¿no? cada uno hace lo que puede con lo que tiene en su momento también a veces pienso como hubiera gustado conocer alguno de estos conceptos antes ¿no? si bien sabemos que todo es perfecto y que llega en el momento en que tiene que llegar el camino fue digamos que fue lo que tuvo que ser para que en algún momento yo pueda abrir mi cabeza mi corazón y mi alma a estas cosas ¿no? pero bueno fue desde eso es un camino de aceptación día a día aunque duele demasiado de extrañar absolutamente todo sí claro y dar espacio a que sí a que extraño ¿no? tal vez volver a repasar ¿no? esta esto que explicaba yo entre el aceptar y el asentir ¿no? como para no sentir como no sentirnos tan forzados a aceptar a mí por lo menos me pasaba en el cuerpo lo recuerdo nítidamente a los 12 años me daba bronca que alguien me diga lo tenés que aceptar ¿no? sentía una gran impotencia me lo acuerdo vívidamente como si fuera hoy y cuando conocí la palabra sentir me pareció que era la unión de lo que yo necesitaba ¿no? esto de decir dejá de negarlo porque es lo que está pasando pero no hace falta que estés de acuerdo al aceptar yo sentía que había una parte mía que tenía que estar de acuerdo y yo seguía sin estarlo sigo sin estarlo ¿sí? pero el poder darle un lugar fue lo que en mí hizo que eso empiece a ser más apacible y llevadero en el diario ¿no? bien ¿qué más tenemos por aquí? a ver exacto lo tengo clarísimo si lloro de vez en cuando pero no les demuestro todo el tiempo claro sí sí yo me acuerdo una vez Elías tenía a ver Elías tenía 11 creo creo si mal no recuerdo tenía que sacar las cuentas Elías mi hijo Elías tenía 4 años cuando fallece mi abuelo materno ¿no? que para mí obviamente digo que ocupó el lugar pero sí la figura de mi papá durante mucho tiempo tenía lindas charlas con él teníamos como una relación especial entonces cuando cuando falleció él para mí fue muy duro ¿no? y a su vez ya era mamá entonces me acuerdo que un día yo estaba llorando en un escritorio que tenía en el living de mi casa y se acerca Elías ¿no? una vez lo mostré en esto en un vivo ahora no sé dónde lo tengo guardado pero si no lo buscaría y se los mostraría ahora mismo y yo estaba llorando y mi nene me dice porque yo era mamá siempre hablo muy bien Elías digo y extraño al abuelo entonces me dice ah pensé que te dolía la panza ¿no? entonces había en el escritorio cosas para dibujar él agarró una hoja y puso José no sabía escribir 3 años tenía creo y hizo él hizo unos garabatos porque estaba todo el dibujito pero si uno mira los garabatos decía claramente José una vez en un vivo con Leandro lo mostré en ese momento encima yo estaba llorando y le decía no sé estas cosas que tiene uno cuando está tan así decía bueno dame una señal si estás por ahí ¿no? y para mí fue terrible ¿no? terrible de sanador de lindo de triste al mismo tiempo porque me hubiera gustado que esa señal que yo fuera a otra forma y que siga vivo pero dentro de esas fantasías que uno tiene para mí fue como la certeza de decir sí, sí esto está está de otra forma no como a mí me gustaría pero está y es un papel que tengo acá en la oficina guardado para estar muy lejos no recuerdo qué cajita pero lo tengo y para mí fue impactante ¿no? que él haya escrito eso ¿qué más tenemos por aquí? mis hermanos se quedaron sin papá a los 10 a los 9 5 y 9 meses y fue terrible por un accidente y es el día de hoy que son adultos y no lo superan claro es a ver yo no creo que yo por ejemplo no lo tenga superado creo que no se supera se va integrando creo que una persona no lo supera cuando no a lo mejor yo lo entiendo así como que no pudo avanzar con su vida pero sí siento que es algo que se lleva de por vida y que es ahí algo que está pinchando el corazón pero sí también sé porque lo transité que incluso en la adultez uno puede ir nutriéndose de técnicas de sistemas de creencias ir tomando algunas terapias esporádicas que nos permiten ir profundizando en ese dolor que muchas veces no nos animamos como a a hundar y que eso se haga más llevadero ¿no? bien yo no puedo creer que ya se nos pasaron 50 minutos del vivo lo más lindo es que como mi hermanito se quedó a dormir y dije yo hoy vuelvo temprano a mí el extrañarme angustia me deja sin energía y sí sí tremendo era todo el resto del tal cual aparte yo lo mostré está en un vivo que hicimos con Leandro un domingo yo no sé dónde está pero sé que lo tengo por algún lado el papelito ese aparte lo había escrito con resaltadores y no, no sé dónde está con resaltadores y y con fibra o sea había hecho como dos trazos ¿no? y estaba clarísimo cuando agarró la virome que lo puso pero en un vivo está esto está en YouTube lo mostré hace mucho yo pegué una señal y apareció una mariposa me hace acordar aquí en vivo estaba y Felipe me escribió no, no, tal cual tal cual yo lo mostré eso en un vivo también sí sí por eso digo me parece que nos ayuda mucho el sistema de creencias cuando hablamos de de pérdidas sinónimo de muerte ¿no? porque hay otras pérdidas hay otros dolores en la vida hoy yo leí un poco lo que lo que dejaban en la cajita le pregunto si una persona por ejemplo decía a mí me duele el trabajo ¿sí? mi trabajo y tenemos el derecho a que nos duelan y ahí me preguntaría si tendría la persona adelante si hablamos de sufrimiento al lado de dolor porque pintaría más un sufrimiento que arranca desde un dolor pero ya fue intelectualizado y yo me sigo quedando ahí como en ese look desde el pensamiento ¿no? pero bueno yo creo que respondiendo un poco a lo que planteábamos en este vivo me parece que lo más sensato cuando hablamos de integrar al dolor no hay fórmulas secretas por lo menos yo no las encontré más que ir atravesando lo que el cuerpo me pida momento a momento ¿no? vieron que la emoción es energía en movimiento entonces esto lo decimos siempre ¿no? así como la alegría nos da como una euforia ¿no? como un cóctel de sustancias que se agrega la amígdala cerebral para tener un cuántum de energía más elevado lo mismo que el enamoramiento ¿no? que uno mueve montañas cuando está enamorado y tiene una energía infinita todo eso es biológico y lo hace el cerebro ¿no? cuando tenemos la emoción del miedo el cóctel que se agrega la amígdala es diferente ¿sí? entonces ya estamos para ponernos en acción para huir para ponernos en modo defensa pero todo eso se genera en microsegundos en el cerebro la tristeza es la única emoción que nos hace perder energía y claro tiene un sentido ¿no? que es que nosotros podamos abrir la mano para empezar a soltar ¿sí? entonces si bien la tristeza es una de esas emociones muy necesarias pero tal vez no tan placenteras o las que elegiríamos transitar poder abrirle la puerta como en intensamente que es tristeza la que salva la película y decir bueno ok me dejo estar en esta tristeza no estar de tirarme y no hacer nada ¿no? sino de me permito pasar por el cuerpo esta tristeza ¿no? ir respondiendo momento a momento lo que necesito desde cuando necesito llorar hasta cuando necesito acordarme de cosas lindas o cuando tengo ganas de distraerme y de pensar en otra cosa ¿por qué no? entonces me parece que ahondar en el dolor es eso ¿no? ni hacerlo más grande ni minimizarlo ni quererlo ocultar sino que llevarlo ¿sí? así que bueno un poco la idea era esto ¿no? alguien me dice justo te iba a decir lo de la peli intensamente me parece muy piola esa peli porque la que salva la película es tristeza entonces estaría bueno que dejemos de reprimir la tristeza que todos tenemos pero tampoco hagamos de esa tristeza una bandera ¿no? sino que cuando quieras salir le demos ese permiso porque es necesario ¿no? ahora decía espacio tal cual tal cual yo creo que si nosotros primero seríamos más conscientes de nuestro cuerpo los entenderíamos más yo tengo recuerdos muy nítidos de los 12 años cuando la psicóloga me decía tenés que aceptar que a mí el cuerpo me hacía y no sabía cómo explicarle pero sí me acuerdo de la tensión en mi cuerpo cuando ella me decía tenés que aceptar ¿no? y yo decía ¿cómo hago para aceptar esto? tan grande no podía entonces mi corazón se distiende ¿no? y mi cuerpo empieza a hacer ese espacio ¿no? cuando hablamos de asentir ¿no? darle lugar por más que no sea lo que me guste es lo que la vida me trae y yo puedo estar o no de acuerdo pero la vida me dice mira es esto hoy y es esto lo que está acá entonces digo ¿cuánto ganamos quitando espacio a lo que nos pasa? por eso me parece como súper espectacular para reflexionar para decir bueno estoy dando espacio a lo que me pasa a lo que siento a esto que me duele tanto es el primer paso para integrarlo ¿no? no querer negarlo no querer exilparlo no querer dárselo a otro no querer guardarlo transitarlo como cada uno pueda y si encima de eso como ayudados ¿no? cuando estamos ahí que nos duele a nosotros si podemos pedir al otro lo que necesitamos desde necesito un abrazo no, mira los consejos hoy no o al revés ¿no? si si podés quedarte dame una palabra o si distraeme o no dejame llorar tranquila porque este es mi momento este es mi espacio para llorar eso sería una segunda condición fantástica ¿no? registro lo que me pasa puedo pedir al otro ¿no? cómo ser acompañado o acompañada en este dolor si me toca estar del otro lado ¿no? ser acompañante en el dolor del otro digo puedo preguntar ¿crees que esté que no esté? ¿crees que salgamos? ¿crees que nos quedemos? ¿crees que esté afuera? ¿crees que esté en silencio? ¿crees que te abraza y nada más? ¿crees que te diga lo que pienso o preferís que no? ¿no? y tercero ir escuchando al cuerpo en lo que el cuerpo nos pida si podemos respetar esa me parece que se lleva mucho más fácil el dolor se integra solo ¿por qué? porque el cuerpo nos va a ir marcando con la dosis de energía cuánto más necesito permanecer en este dolor en esta tristeza y cuando cuando hablábamos de la coreografía del duelo cuando luego de terrible profundidad cuando llegamos a estar cara a cara con el dolor cuando decimos bueno ahora sí siento que ya no hay más para ir hacia abajo la vida sola nos empieza a sacar a flote todo lo que tratamos de hacer en el medio muchas veces obstruye por eso para mí es importantísimo escuchar el cuerpo el cuerpo sabe el cuerpo habla la pregunta es lo podemos escuchar y el proceso de sanarnos el cuerpo es una gran guía así que bueno nada deseo que sirva para algo son semillitas que irán germinando los corazones tal vez de algunos de otros no no importa sabíamos que este iba a ser un vivo profundo que iba a calar hondo que iba a confrontarnos en esos dolores profundos que llevamos desde hace mucho así que eso de todo corazón que algo de lo que me ayudó a mí en su momento de tan pequeña les sirva y si no lo dejan pasar fue uno de los vivos con menos comentarios eso quiere decir que deben estar pensando ahí cada uno en su casa así que bueno de mi parte muchísimas gracias acuérdense que este es su espacio en donde yo estoy para contestar lo que necesiten para echarle lo que tengan ganas yo me aburro de escucharme a mí misma y a veces me parece que como es lo que pienso todos mis temas son aburridos porque yo ya me los aburrí a mí misma entonces dejen de qué les gustaría hablar porque yo siento que como que no tengo ideas nuevas pero también como hace mucho que estamos haciendo las columnas de radio los vivos también hay gente que hace poco que se acerca al espacio que forma parte de esta comunidad de espacio al alma así que anímense a poner los espacios en las cajitas de preguntas de qué quieren que hablemos porque este cerebro ya no tiene más ideas así que los que cancel los que tengan ganas pueden ir dejando gracias que tengan una hermosa noche feliz día mañana yo sé que no es feliz el motivo que origina que se conmemore el día del trabajador pero sí una honra a todos los que no sé trabajamos y si hablamos un poco del trabajo tiene que ver con esto que uno da a la comunidad casi en forma de agradecimiento por lo que en alguna vez la sociedad nos dio y lo hacemos desde no sé cuando es liquidado sueldos cuando fui cajera cuando fui tesora de un colegio cuando trabajé mucho tiempo en negocios de ropa cuando atendí una lencería todo eso es servicio dentro de una sociedad el trabajo tiene que ver con eso también con ser útil a algo más grande luego habrá un intercambio que nos permitirá la supervivencia pero en sistémica lo miramos como eso como una forma de dar a la sociedad lo que de más pequeño yo he tomado de cuando fui a un hospital y me dieron un turno cuando me atendí un pediatra cuando fui asesorada por un abogado bueno ahora de grande me toca a mí contribuir con algo eso se intercambia luego por algún sueldo entonces quienes tenemos el placer de vivir de lo que nos gusta también se nos llena el alma cuando lo hacemos los que no lo he pasado durante mucho tiempo de tener que trabajar para solo por el sueldo no porque si me llenara el alma me hubiera encantado en ese momento conocer ese concepto un concepto que por lo menos yo lo descubría de la mano de Brigitte Champetier así que honremos el trabajo de cada uno como forma también de contribuir algo más grande así que que la pasen hermoso mañana nos estamos viendo y se me ponen a pensar por favor tema para los próximos domingos gracias y que tengan un hermoso lunes nos vemos feliz descanso gracias por estar Gracias.